¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os vengo a hablar de Christopher Prest. Quería hacer este vídeo cuando hubiese leído todo lo que me falta por leer del autor, en realidad de lo que se ha traducido me quedan tres novelas por leer, pero aprovechando el mayo sci-fi y que creo que he leído lo suficiente del autor como para hablar en un vídeo sobre él y así pues intentar convencer a los que me estáis viendo de que lo leáis, si no soy suficiente pesada con el prestigio, quedaros a ver este vídeo porque voy a ser mucho más. Christopher Prest es un escritor inglés que nació el 14 de julio de 1943. Es cáncer como yo, por eso lo tengo tanto cariño. Como os he dicho, aparte de escritor, es guionista y su trabajo ha sido muy influenciado por H.G. Wells, tanto que escribió una novela en homenaje al escritor. Ha escrito el número de 13 novelas, 3 guiones cinematográficos y unos 40 relatos cortos. Aunque él dice que el relato corto le resulta muy complicado y que le gustaría llegar a poder escribir un buen relato, dice que le resulta casi igual de complicado escribir un relato que una novela y que prácticamente tarda lo mismo y que por eso no ha escrito tantos relatos y tiene 40 escritos. A pesar de que podáis creer que 13 novelas no son muchas, con todos los años de su existencia, él utiliza un mínimo de 4 años para estructurar y terminar una novela. ¿Por qué? Porque las estructuras narrativas que utiliza Christopher Prest en sus novelas están tan medidas al milímetro que necesitan de mucho tiempo y mucha investigación para que todo concuerde a la perfección. Sus tiempos en las novelas no son lineales, normalmente juegan mucho con el tiempo, con la percepción del tiempo y con la percepción de la realidad. Eso yo creo que son sus características más significativas. Siempre juega mucho con el personaje del que te está contando la historia, ya sea que esté narrando en primera o en tercera persona, pero te hace ponerte en el lugar del personaje, entrar en su historia y jugar con esa percepción de que no sabes muy bien si lo que está viviendo el personaje es realidad, es su imaginación, que es real y que no. Y dentro de ese marco te va soltando muchos conceptos filosóficos, sociales, culturales... Hay entre medias de la realidad y la ficción. Voy a empezar con la única recopilación de relatos traducidos al español que hay del autor, que es Un verano infinito. Esto es una recopilación de 5 relatos. En estos 5 relatos se incluyen 2 que hablan de viajes en el tiempo de una manera muy peculiar y que creo que han influenciado en directores a la hora de realizar sus películas. Sí, lo creo. Y también incluye otros 2 relatos que están ambientados en el archipiélago de Sueño, que es una isla que él empezó creando en relatos y que acabó maximizando, explorando en profundidad en la afirmación de la que ahora os hablaré. Esta copia la conseguí en Gigamesh y en todo colección. Hay unas cuantas y podéis conseguirla de segunda mano perfectamente. Su primera novela la escribió en 1970 y es Indoctrinario. Os hablé en el vídeo de Pendientes que lo había dejado a la mitad, que me estaba costando un poquito. A día de hoy no he seguido con él, pero mi intención es terminarla y así poder hablaros de la novela Cuando haga el wrap-up de mayo. Esta es su primera novela y en esta novela trata los viajes en el tiempo. Fuega para una isla la escribió en 1972. Esta novela está escrita en mitad de la Guerra Fría y se nota mucho en su argumento. Es una historia distópica en la que esa guerra se ha llevado a cabo. África ha sido bombardeada y las personas que viven allí tienen que emigrar a otras partes. Es una crítica voraz a ese momento, lo que estaba pasando y lo que sigue pasando después de 40 años ahora mismo con todas las barreras que se encuentran de estas personas a la hora de salir de un infierno, intentar seguir con su vida en otro lugar, todas las trabas que hay. Y es un libro claramente antifascista. ¿Qué pasa? Que Christopher Priest, hablando sobre esta novela, decía La única cosa que me preocupa de Fuga es el riesgo de que pueda ser usada como un argumento de apoyo por una parte u otra del debate. No fue concebida como un manifiesto, ni de la inmigración incontrolada, ni de los racistas que se oponen a él. Esta novela todavía no la he leído, pero después de leer esto de lo que habla Christopher Priest, tengo muchas ganas de leerla. La siguiente novela que escribió en 1974 fue Un mundo invertido. Fue ganador del premio BSFA. No sé cómo se dice, no sé qué premio es. BSFA, ¿lo sabéis? Me he preparado muy bien esto. Creo que es un premio de género, pero no lo había escuchado. Y fue nominada a Lugo. Esta novela posiblemente es la novela más hard, más dura de Christopher Priest porque sí que añade conceptos de física y es una novela muy extraña. No os aconsejo que empecéis a leer a Christopher Priest con esta novela. A mí me flipó, pero es una paranoia, bastante. También tiene un mensaje oculto que sabemos al final de la novela y te das cuenta de todo de lo que te ha estado hablando Christopher Priest mientras estabas sumergido en esta paranoia de entender la física, cómo funciona la física de este lugar del que nos habla. Y maravilloso, es maravilloso. Yo os digo, esto yo creo que sería de las últimas lecturas que yo haría del escritor por la complejidad de la física. Aún así se entiende bien, pero a mí había partes que me costaban. Yo os digo, yo soy de letras, matemáticas, mal. La siguiente novela que escribió en 1976, os he dicho lo de los cuatro años de estructura de la novela, que él lo decía así, pero no están tan separados. Hay dos años de separación, supongo que a lo mejor escribía dos novelas a la vez. No lo sé. Bueno, la siguiente novela es La Máquina Espacial. Esta es la novela en la que os digo que hace un homenaje a H.G. Wells y lo que hace es mezclar los dos argumentos de la guerra de los mundos y la máquina del tiempo. Y crea una novela de steampunk maravillosa, súper divertida, ágil, me encanta esta novela, es genial, de verdad. Muy ambiental y muy recomendable. Si os gusta H.G. Wells y os gusta el steampunk, es que esta es vuestra novela. Seguimos con Sueño Programado, que se publicó un año después, en 1977. Sueño Programado, yo no lo tengo. De hecho, creo que no está traducido al español. Y no sé de qué año es Neuromante, porque el otro día, hablando con Nelly sobre el tema de cómo Neuromante tiene mucho... O sea, cómo Matrix seguramente se basó en Neuromante por los conceptos que tiene, ¿vale? Yo, claro, no he leído Sueño Programado, pero he leído una entrevista que le hicieron a Christopher Priest a principios del 2000 y el entrevistador sí que había leído la novela y le decía que había muchísimas similitudes con Sueño Programado y Matrix, ¿vale? Os leo algunas cosas de las que dice Christopher Priest. Dice, Siento que la manera de funcionar de la realidad virtual es muy parecida al proceso que sigue el escritor cuando piensa una idea e intenta escribirla. Ese es el motivo por el que a él le gusta tanto hablar sobre estos temas, porque tiene más de una novela con esta temática. Sueño Programado. En él, la realidad virtual es una especie de establecimiento hotelero en la costa donde la gente va de vacaciones para sentarse en la playa, nadar, hacer el amor. Esa es mi realidad virtual, mi visión de la realidad virtual. El sueño sale mal porque es creado por una presencia externa maligna, justo el mismo argumento de Matrix. Y no recuerda al principio también un poco a San Juní, pero... Hago un salto en el tiempo de publicación, que esto le encantaría a Christopher Priest, y os hablo de 1998 y la publicación de Experiencias Extremas S.A. Esta novela de aquí, que me flipa mogollón, y que junto con Sueño Programado, Christopher Priest unió las dos ideas de las novelas y creó el guión de System Z que llevó a la pantalla Cronenberg el año siguiente de la publicación de esta novela. Esta novela es una maravilla. Creo que también ha influenciado mucho a otros creadores. Entonces, iba a hacer un vídeo hablando de las similitudes de las historias de Christopher Priest y Christopher Nolan. Además de que Nolan llevó a cabo la adaptación del prestigio de Christopher Priest y creo además que novelas suyas como Origen o Tenet tienen mucha influencia las historias de Christopher Priest en esos guiones. Y esta sobre todo en Origen. No os voy a hablar más, ¿vale? Pero, en serio, tenéis que leer esta novela. En esta novela también, como en todas las de Christopher Priest, siempre hay una crítica detrás, una crítica velada a la sociedad o no tan velada. Y aquí se habla bastante de estas masacres que en la época en la que escribió Christopher Priest la novela pues fue un poco boom. Las masacres en Estados Unidos, en institutos y en otros lugares y os leo lo que dice sobre el tema. Mi mujer es americana y ella dejó América debido a la cultura de la violencia que hay allí. Yo estoy totalmente en contra de la violencia. Si algo me amenaza, grito sin parar. Lo que yo pienso es que no tiene sentido que tengas un arma si no estás preparado para usarla. Y si lo estás, tienes que estar preparado para matar. Para mí, matar a alguien es dar un paso realmente impensable. Regresamos atrás en el tiempo y llegamos al 1981 cuando escribió lo que para mí, a pesar de que mi novela favorita es El Prestigio, creo que para mí su obra más redonda es La Afirmación. Esto es una auténtica obra de arte. O sea, siempre que hablo de esta novela lo digo, pero realmente lo pienso. Es una obra de arte. Ya está. Aquí es donde él amplía el universo del archipiélago del sueño y nos habla de un hombre que por circunstancias de la vida le va mal en todo, en realidad, en el trabajo, en el amor, en la familia, en él mismo y decide hacer un viaje y no sabemos nunca si ese viaje es mental o es físico a este archipiélago del sueño y hay una... Hay una de pensamientos en esta novela de reflexiones es que es maravillosa. Os voy a leer también un poco de lo que habla Christopher Priest sobre La Afirmación y sobre este tipo de narraciones en las que se mezcla la realidad y la fantasía. Podríamos decir que hay una tensión entre el mundo exterior objetivo que nosotros vemos y experimentamos y el hecho de que vemos y experimentamos. Que yo veo esto pero tú ves lo otro. Pongamos que digo esto es una mesa y tú la miras y piensas que es una mesa pero lo que tú ves es la misma mesa que veo yo. Mientras eres un niño esto es solo algo sobre lo que pensar no es algo original pero me parece que en la actualidad en el mundo en los medios de comunicación en los anuncios lo que lo hace sorprendente es la manera en que se usa la fantasía para crear algo mejor que la realidad. La vida es algo caótico traspapé las cosas haces afirmaciones que luego se te olvidan te sientes perdido llegas tarde ya sabes en los libros la gente jamás va al baño y esto tiene mucho que ver con los recuerdos cuando estoy escribiendo sobre la memoria intento reflejar esto no me gusta confundir al lector no intento escribir un libro que sea imposible de leer sino que quiero que la gente sea consciente de esto que reconozca hasta qué profundo nivel dependen de su memoria es que de verdad a mí todo esto de la memoria me fascina me fascina no se había dicho perdón que la máquina espacial ganó el premio internacional de ciencia ficción en el premio Didmar vale y la afirmación fue nominado a otro BSFA en 1984 escribió El Glamour también nominado a este premio esta es otra de las novelas que no tengo y que sí que está traducida y que tengo muchísimas muchísimas ganas de leer ¿por qué? porque en esta novela también juega mucho con la percepción de los protagonistas y hasta ahí puedo leer porque he intentado leer sinopsis y creo que cuentan demasiado y no quiero exponerme quiero leerla sin saber nada y adentrarme después en 1986 escribió el guión de Cortocircuito y de Mona Lisa y después ya en 1990 escribió The Quiet Woman novela que tampoco se ha traducido ya al español y no he encontrado nada sobre ella así que no sé estoy perdida igual que las últimas que tampoco en 1995 escribe lo que para mí es la novela que me hizo conocer al autor que me enamoró que me fascinó y estoy hablando del prestigio el prestigio fue nominada al BSFA al Clark Awards y fue ganador del World Fantasy Awards y del James Tweet Black Memorial Prize ya no sé qué decir más sobre esta novela que no haya dicho ya es verdad que si habéis visto la adaptación de Nolan el truco final y leéis esta novela pues no os vais a encontrar con eso que sentí yo cuando leí esta novela que fue fascinación fue sorpresa fue hola lo que acabo de leer me explota la cabeza de verdad o sea esta novela para mí significó muchísimo y es una pena es una pena que si las personas que lean la novela a lo mejor no sientan esa sorpresa si ya conocen la película de Nolan aún así la adaptación es muy libre al libro para mí son dos adaptaciones o sea para mí son dos historias totalmente diferentes me gustan las dos realmente pero son totalmente diferentes y las tenemos que ver como eso el truco final es como una influencia una versión de lo que es el prestigio de hecho Nolan cuando estaba rodando la película quería que fuese tal la sorpresa como le pasó a él supongo leyendo la novela que intentó evitar que se volviese a publicar en Estados Unidos que se volviese a reeditar antes de publicarse la película que para mí eso es un poco Nolan o sea el libro fue antes estás quitando un poco de mérito a la historia de Christopher Priest ¿vale? quieres ser tú el protagonista pero bueno no pasa nada te lo perdonamos vale como os decía en 1998 publicas periodistas extremas S.A. en el 1999 hace el guión de Sistem Z para la película de Cronenberg y las dos últimas novelas que ha escrito y que no han traducido y que no sé si algún día traducirán son The Separation que ha ganado un BSFA el premio Clark y ha sido nominado al Campbell Award y en 2011 The Islanders que también ha ganado el BSFA y el Campbell Award ¿vale? o sea las dos últimas novelas que ha escrito han ganado dos premios hola ¿por qué? no las traen aquí las necesitamos yo las necesito vosotros también lo sé no entiendo que habiendo ganado premios se olviden de él además con el boom que tuvo el prestigio porque además yo leí el prestigio antes siquiera de que estuviese haciendo la película pero cuando se estrenó la película esto me lo compré y había 500 en la librería es decir o sea hubo tirón porque ahora no encuentras ninguno y valen una pasta de segunda mano y ya veis que he conseguido la mayoría de sus novelas escritas en los 70 y en los 80 las he conseguido en español entonces no entiendo por qué estas dos últimas novelas escritas por él no las han traído aquí las necesito no sé cómo hacerlo voy a tener que empezar a leer inglés solo por Nina Allen y por Christophel Priest por cierto momento cotilleo Christophel Priest estuvo casado con Lisa Tattel en los 90 Lisa Tattel futuros perdidos y ahora está casado con Nina Allen mi Nina Allen vale o sea esto es una fantasía de verdad y por último una reflexión de esta entrevista que leí que os lo pondré en la cajita de información porque la entrevista es de 2003 y está genialísimo fue una sorpresa poder encontrarme una entrevista traducida al español de la última vez que vino Christophel Priest a España y dice creo que lo fantástico no es apreciado y para mí es un arma muy poderosa que tiene cualquier novelista y que debería usar de hecho en mi mente la palabra novela tiene el significado de algo nuevo por tanto intento que cada novela sea diferente simplemente por último reivindicar a Christophel Priest de verdad sus novelas son maravillosas te dejan mucho pozo no son novelas de segunda que como dice él el género fantástico en su conjunto debería ser más apreciado por todo el mundo no se debería de despreciar de la manera en la que se hace y que seguramente si más gente leyese ciencia ficción a lo mejor no estaríamos muchas veces en la situación en la que estamos ante la política y la sociedad de hoy en día que parece que no aprendemos nunca así que por favor leer a Christophel Priest aprender de él aprender de sus reflexiones y gozar gozar mucho con sus novelas también adiós con suscríbete